Hola, una vez más les doy la bienvenida a este su canal, este es el gran, gran significado de los sueños. Si usted aún no hace parte de este maravilloso mundo onírico, lo invito de manera especial a que se suscriba, active las notificaciones en la campanita, le dé like a este video y por supuesto lo comparta con sus seres queridos. Mis siempre fieles amigos suscriptores, no olviden que las nubes son un fenómeno natural. Dicho fenómeno nos puede brindar un día soleado, un día nublado o un día bastante tormentoso. Según el contexto y los detalles que veamos en nuestro sueño, asimismo obtendremos con certeza su significado, lo que nos augura en el presente, el pasado o el futuro. A continuación veremos Soñar con nubes negras Si en su sueño usted ve nubes negras, preste especial atención, las nubes negras son sinónimo de un clima nefasto, oscuro. Por esta razón, si usted visualiza nubes negras en su sueño, presagia que vendrán cosas malas, algunos acontecimientos que pueden suceder por estos días. Debe analizar qué está ocurriendo en su vida actualmente. Fíjese en el estrés, en el desespero, en si sufre de angustia o en todas aquellas cosas negativas que no lo dejan en paz. Tal vez en los próximos días usted pueda tener algunos inconvenientes familiares con su pareja o con algunos amigos cercanos. Especialmente pueden venir algunos problemas económicos. Gracias, gracias de nuevo por estar conmigo, por descubrir todos y cada uno de los significados en este maravilloso mundo onírico. No olvide que es importante tener limpia su energía, trabajar en su paz interior. De esta manera podremos tener sueños magníficos y grandes significados. Una vez más los invito a que se suscriban a este su canal, le den like a este video, activen las notificaciones en la campanita y lo compartan con todos sus seres queridos. Nos vemos en un próximo significado. Este es el gran, gran significado de los sueños. Hasta la próxima y sueñen bonito.